Más extraño aún, o sea, hasta ese punto de la relación de los tres amigos y el sicario o de los dos amigos y el sicario, digamos la muerte era una presencia no explícita o sea, se siente, eres como parte de la atmósfera y no sé en qué momento se nos ocurre hacer que la muerte sea una presencia tangible y explícita en la obra, entonces, que sea un personaje y, bueno, en el grupo tenemos la suerte de tener una bailarina tanto de danza contemporánea como de ballet clásico entonces, dijimos ¿qué tal si hacemos honor al título de la obra? que ya la teníamos y hacemos que la muerte baile para recoger a los cuerpos muertos entonces, ella me entrenó me entrenó, yo era un cero absoluto en danza pero ese es otro de los... ¿Entonces teatro? ¿Eres músico? No, yo estudio filosofía ¿Filosofía? Sí He hecho teatro con Paco Solís antes Ah, con Paco Sí Ah, míralo y ahora, bueno, a través de talleres ahorita estoy llevando uno con Rebeca Rally en Giochcani y generalmente en el feedback que tenemos adentro del mismo grupo somos recontra conchudos y autodidactas entonces, tenemos por ejemplo esto de hay alguien en el grupo que sabe danza ya, que nos enseñe entonces, ella me entrena y yo aprendo a danzar y en la obra creamos una cosa común entonces, mi personaje surge como la muerte que se relaciona de distintas maneras para recoger a los cadáveres entonces, descubrí la danza por primera vez no tenía la menor idea de que, por ejemplo, era posible asignarle intenciones a cada una de las coreografías era como que la danza y el teatro eran más cercanos de lo que me parecía tanto que, en un momento, te acuerdas que el eslogan de la muerte de danza iba a ser porque teatro, música y danza siempre fueron lo mismo y la danza es la quintesencia del teatro en la medida que maneja concepto que para mí es importantísimo en una buena obra de teatro sí, es cierto y últimamente también como que es mucho más la fusión de todos estos géneros es más frecuente y me parece sana me parece que aporta mucho al teatro convencional es una opinión explotar más lenguajes buscar diferentes imágenes y nada, ahí surgió el personaje de la muerte y así es como funciona es como una presencia transversal pero sugerida que hace que, de pronto, un grupo de gente joven día debemos hacer un grupo debemos empezar a chambear juntos para lograr objetivos comunes y que tome esa decisión radical en la vida de asumir todo lo que un grupo significa en la medida de, caramba buscarse esos propios recursos yo imagino, por ejemplo cuánto les cuesta el alquiler de Julieta y digo, pucha realmente hay que ser muy audaz y creer mucho en lo que uno hace para poder asumir algo así yo no lo hice cuando tenía 25 años entonces no sé cómo es que un grupo logra esto por qué decide formarse creo que es interesante para que escuche la gente más joven que está pensando de pronto igual que ustedes que es una apuesta por qué por el arte por la vida qué cosas hay que hacer de manera práctica también yo creo que Rodrigo y yo siempre conversamos de que hacemos teatro ni siquiera porque nos guste o porque querramos sino porque es una necesidad nuestra sí, claro entonces es algo que en realidad tampoco es que sentimos que tampoco podemos elegir es algo que realmente necesitamos hacer todo arte es así no puedes evitarlo sí, yo creo que más que solamente el teatro es el arte en general incluso en nuestras obras sí, igual los escritores igual si no puedes escribir no mueres nosotros nos metemos en las obras a hacer desde análisis filosófico psicológico hasta buscar en la danza buscar en la música nos metemos en todo no, la necesidad vital es yo creo que todas las artes la cuestión es cómo se dice ya, vamos a hacer un grupo y este grupo va a hacer esto esto, esto, esto esto, esto qué es lo que hay que hacer para tener un grupo lo que pasó con nosotros fue en un primer momento que nos conocimos en la Ruiz de Montoya en la Universidad de Montoya ah, bueno bueno, la Universidad ha hecho ese paso y tuvimos un proyecto que se llama Sabatina que es prácticamente una obra de teatro es una intervención artística que financia la Universidad que hacemos los alumnos y ahí nos conocimos tres de los que ahorita estamos en este grupo la experiencia fue tan bacán que decidimos Rodrigo trajo la idea para mí el teatro en ese momento era un hobby de vez en cuando Rodrigo trajo la idea nos gustó y empezamos a entrenar lo que hace que nosotros decidamos comprometernos a esto creo que son básicamente dos cosas primero que casualmente conocimos a los Bibiachcani de pura casualidad y fueron los primeros en decirnos láncense en decirnos necesitan ayuda acá estamos quieren hacer esto lo hacemos son generosos Bibiachcani sin duda entonces nos sentábamos a discutir con ellos iban a dar nuestros trabajos los invitábamos a nuestros ensayos entonces esto nos da el primer impulso de esto se puede hacer y segundo después de un primer periodo el grupo en el primer núcleo el grupo estaba un poco con un montón de fricciones el grupo parecía que no caminaba y de pronto por alguna razón renovamos la totalidad del grupo me fui al grupo fundé otro y luego llamé al grupo anterior y si son procesos si así es ese grupo de coincidencias encuentros desencuentros búsquedas comunes es lo que ha hecho y creo que lo que nos mantiene juntos es que hemos encontrado un grupo de gente con el que nos llevamos bien con el que hay una amistad bastante fuerte con el que hay una comunicación muy fluida democrática democrática el 90% de las veces y que nos hace sentir cómodos ha llegado un punto en que muchos del grupo sentimos que una amiga del grupo Gabriela me decía hace un par de días quiero hacer una obra y quiero que quiero que ustedes estén ya la tengo hecha pero sería iluso pensar que ustedes no van a cambiarla completamente entonces ya hemos llegado al punto en que la dinámica del grupo es natural todo se discute todo se transforma todo se rehace conversábamos antes de entrar al aire y se le decía claro en los años 70 o 60 los grupos eran lo normal ¿verdad? luego la generación mía luego la generación que siguió pues no ya rechazaba la idea del grupo porque posiblemente lo veía como algo demasiado cerrado en términos ideológicos políticos los grupos de los 60 y 70 evidentemente tenían una intención política muy fuerte acá yo lo que veo es más que nada una búsqueda como de más como yo diría no es casual que estudie filosofía de pronto mucho más integral en general con el devenir humano más que con un proyecto en sí ideológico ¿verdad? o sea más que nada tiene que ver con explorar lo humano en general ¿verdad? la relación con la vida con la muerte con el mundo es filosofía finalmente están hablando de filosofía ¿no? me cuentan la obra y yo digo claro que hay un rollo que tiene que ver con eso con despersonalizar la muerte que tiene que ver con lo efímero de la vida no lo sé me da la impresión ¿verdad? o sea lo que hacemos es tomar para mí yo tengo dos ámbitos de la vida en los que me muevo en las clases el ámbito académico la filosofía y en el grupo este hago lo mismo así es me afronto problemas claro solamente que en uno desde una plataforma sumamente racional y académica que es totalmente válida y que nos sirve para lo otro también y en lo otro desde una plataforma este si quieres corporal si quieres artística si quieres intuitiva se complementa muy bien no entiendo cómo podría vivir solo de uno o solo del otro necesito ambos este el asunto es simplemente enfrentarse a problemas y problemas hay por montones o sea en los 70 ese problema fue el problema fue puramente político ahora los problemas son diversos o sea sigue siendo político pero creo que la manera aflata es otra ¿no? claro claro o sea ahora partimos solamente de preguntas no podríamos decirte tenemos una certeza sobre la muerte es tal cosa partimos de preguntas creo que esa podría ser una diferencia también o sea el paso al costado de las ideologías digamos o sea no hay certezas creo que en todo caso es una transformación de las ideologías porque siempre ideología vas a tener siempre o sea ustedes creo que también se lo han preguntado si es siempre lo que tú haces expresa una forma de ver el mundo una forma de ver tu sociedad cuál es tu papel en la sociedad que te toca vivir eso es inevitable por la medida que eres un hombre político un animal político ¿no? como se dice claro pero eso es algo que nos divierte mucho porque son cosas que vamos encontrando nosotros partimos en teoría de cero a ver qué pasa y una vez que está el proyecto hecho nos damos cuenta esto se parece a esto esto es una búsqueda común tenemos una búsqueda común por el problema del cuerpo yo creo que básicamente es que la única certeza que tenemos como grupo es que nos gusta trabajar juntos y que funcionamos mal que bien funcionamos porque realmente no una del grupo decía hace unos días en realidad yo no sé si soy Stanislavskiana o Rotovskiana o lo que fuera simplemente veo que funciona y lo que funciona lo dejo y así estamos trabajando no tenemos muchas cosas claras antes de empezar pero si tienen cosas que contar si tienen cosas que decir si tienen cosas que expresar indudablemente y estudiamos un montón o sea claro no sabemos si somos Stanislavskianos o Grotovskianos o de la tecnología teatral pero nos metemos a leer todo y a probarlo todo y en un ensayo podemos hacer un calentamiento de Grotovski para después ponernos a hacer análisis psicológico del texto y no sabemos cuáles son las consecuencias de esto o las vemos al final en escena de repente pero ¿hay algo de performance? ¿algo de trabajo de teoría de performance? cuando nosotros teníamos un problema serio en la obra muy concreto que era ¿cómo diablos matas a una persona en escena? y que funcione claro habían un montón de variables incluso probamos la idea de la muerte violenta y lo único que resultó fue que todos salíamos golpeados en ensayo bueno, esto es clarísimo porque era muy difícil no, si, claro es una coreografía que hay que hacer bonita si no te sacas la mugre eso nos pasó varias veces obvio claro hasta que un día acabamos Rodrigo, yo y Gabriela en el Ciela la cátedra itinerante de la escena latinoamericana en Yudachcani entonces tuvimos una semana de discusión con performeros con intelectuales todo el mundo ahí metido y veíamos muchas perf entonces al final de la semana nos juntamos los tres y fue esto tiene que ser una performance las muertes no pueden tienen que ser poesía tienen que ser simbólicas tienen que ser imágenes tienen que ser imágenes no pueden ser simulaciones no pueden ser fingimiento no puede ser imitar una muerte tienen que ser una recreación claro y creo que en algunos momentos lo hemos logrado no es así en todo sí en algunos momentos son la imagen es de tal carga que tú dices ok yo sé que no estoy viendo un asesinato tal cual en una representación naturalista digamos pero por otro lado lo estoy viendo de tal manera que no me están mintiendo no me están diciendo estamos pretendiendo hacer saltar sangre por todos lados y me está diciendo mucho más entonces de pronto de pronto llego conecto es como con la poesía o sea una imagen no tiene que ser literal pero te puede transmitir mucho mejor una idea por supuesto por supuesto que sí y creo que a eso vamos también un poco creo que es un buen norte para el grupo también no sí y esta temporada cuéntenos cuánto tardó terminar el proyecto en afinarlo hasta que lo veamos ahora en tablas en el Julieta un año bueno que es como trabajan los grupos no es tampoco es un tiempo dentro de lo que permite un grupo claro o sea si fueras si fuese en que vivíamos una actoria acá y una actoria allá medían un año olvídate un año cuatro horas esto se puede hacer porque es un grupo claro justamente eso va tienen tiempo de prepararse en todas las disciplinas de buscar por todo de buscar de experimentar ensayo y error también claro o sea cada escena ha sido parida de diferentes circunstancias quién es el que tiene el talento para producción acá porque ese es vital nos metemos pero se mueven por lo menos su difusión está bien en cuanto a redes virtuales eso lo han Rodrigo esta vez ha asumido la producción y a pesar de que lo he hecho bastante bien ha sido un proceso dificilísimo es que es muy difícil dímelo mismo y lo ha hecho Fernando Gilardi Mañan que es un integrante del grupo ¿cuántos son los integrantes del grupo? cuéntanos aquí quiénes son así para que estén todos aquí hoy en sala llena los que ahorita estamos trabajando en la obra que somos los que estamos en activo en el grupo somos yo Rodrigo Gabriela Gallegos Mariana Málaga Javier Barrio Nuevo Sergio Rusca Fernando Gilardi y Cristian Cristian Atapauca 8 personas 8 personas y Gabriel Oliveira y Darinka Cardón somos 10 personas involucrados en la obra y bueno Fando es músico es el músico del grupo pero más es publicista entonces está encargándose la campaña publicitaria y está encargándose más de buena parte de la producción bueno de una parte de la producción está bien está bien bueno ahora invitan al público para ver en el Teatro Julieta La Muerte Danza que está de que días a que días está presos bastante asequibles cuéntanos todo eso bueno estamos de viernes a domingo en el Teatro Julieta a las 8 de la noche jueves no viernes a domingo porque arrugamos en realidad viernes a domingo cuatro días poco público uy 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 no lo hacemos entonces dijimos ya de viernes a domingo a las 8 de la noche generalmente tenemos promociones por Facebook como 2 por 1 hay que estar al tanto del Facebook pero si no igual de todas maneras la entrada para estudiantes está solamente 15 soles es lo mismo que ir al cine así es y la entrada general está 20 soles también igual que ir al cine por supuesto yo creo que todos tenemos que ver ese espectáculo porque realmente yo al menos estoy con mucha mucha curiosidad mucha curiosidad sin duda por verlo y este nada muchos éxitos que les vaya muy bien que les vaya muy bien que sigan chambeando y ya saben el Teatro Julieta en el Parque Kennedy en Miraflores súper céntrico a las 8 de la noche danza teatro arte todo a la vez en una sola hora música música en vivo con el grupo Espalda de Bogo gracias a Anthony Burgess en el Teatro Julieta